UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta UFRO Noticias. Con mateada y juegos infantiles, cerca de 5.000 trabajadores públicos salieron a las calles para exigir reajuste salarial. El rector de la Universidad de la Frontera firma convenio con Cámara de Comercio en Mapuche para la creación de la primera escuela de emprendimiento indígena de la región. Recicladores informales piden ser incluidos en programas del municipio tras inminente cierre del vertedero Boyeco. ¿Cómo le va? Bienvenida, bienvenido a las informaciones de acá en UFRO Noticias. Hoy debiéramos estar celebrando, pero estamos preocupados porque quedamos sin nuestra fuente laboral. Con esta frase, los recicladores de Boyeco, que les trabajan de manera informal recolectando y reciclando materiales para vender, piden poder seguir trabajando en los llamados puntos limpios o reubicación, o sea, reubicados, digo, en otra función por parte de la Municipalidad de Temuco. Esto traza el cierre del basurar. Revisemos. Muchas de estas familias dicen que han trabajado desde hace 20 años en el vertedero de Boyeco, los mismos de funcionamiento del recinto que cerrará definitivamente en las próximas semanas. El vertedero está en nuestras comunidades. Ellos llegaron. Entonces, con esto nosotros nos seguimos la agricultura. Entonces, a nosotros nos pusieron esto aquí. Y ahora nosotros vivimos de esto. Trabajamos a diario, día y noche, hay turnos de día y de noche, que trabajamos más de ocho horas para poder mantener nuestros hogares. Yo crié a mis cuatro hijos con este trabajo, así como las 86 familias que hay detrás mío. Aquí hay más de 100 familias que dependen del tema del reciclaje. Entonces, nosotros buscamos una solución que la autoridad se ha negado a darnos durante todo este tiempo, de poder conservar en alguna forma, en alguna manera, nuestro trabajo en el fondo. Y eso es lo que estamos persiguiendo hoy día. Jessica y Elisa forman parte de las 86 familias que viven del reciclaje, que logran realizar con la basura que diariamente llega a este recinto, y que en su inminente cierre no contempla, según aducen, la posibilidad de continuar trabajando. Es por ello que se movilizaron a las afueras del recinto. Desgraciadamente no estamos reconocidos laboralmente, porque no tenemos un vínculo laboral que nos identifique como trabajadores de la municipalidad, del municipio en este caso. Pero como trabajadores independientes, la ley desgraciadamente no los ampara, porque no hay un vínculo contractual entre el trabajador y el empleador en este caso, que es la municipalidad. Igual nosotros sabemos que para nuestras comunidades no es de ningún beneficio, pero a nosotros los cortan las manos, porque somos muchas familias que dependemos de esto, del reciclaje. Dicen que el cierre es algo positivo para toda la comunidad, pero su precaria condición laboral y vulnerabilidad social los deja sin su sustento diario, afectando directamente a 200 personas. Desde el municipio no quisieron emitir declaraciones frente a esta situación. Quien lo hizo fue el Ceremi de Medio Ambiente. Si bien ellos no desempeñaron una labor directamente relacionada a la labor del reciclaje tal como la conocemos, que se desarrolla en las calles, ellos también merecen un reconocimiento. Y por lo tanto vamos a trabajar con las herramientas que tenemos para poder sacar adelante a esta gente que de alguna u otra manera ha estado sufriendo estas consecuencias. La invitación, por cierto, también es al municipio de Temuco a mirar esta situación. Ahí hay un problema social importante del cual deben hacerse cargo. Ellos vienen planteando esto hace más de un año, donde lo que han pedido es que la municipalidad recompore a otra fuente laboral dentro de la municipalidad donde trabajen los residuos de basura. Ellos son recicladores y quieren seguir reciclando. Que se haga presente la municipalidad y todas las entidades gubernamentales de la nueva región y que nos incluyan en la gestión de residuos de la municipalidad. ¿A usted le gustaría seguir trabajando? A nosotros lo único que pedimos, no pedimos que nos regalen nada, no pedimos que el vertedero continúe, pedimos que seguir trabajando, pedimos que nos inserten en un trabajo. Con pancartas en mano y ocupando por minutos parte de la ruta hacia Cholchol, las familias afectadas visibilizaron su demanda a la espera de una respuesta del municipio de Temuco. Con una mateada y juegos infantiles, cerca de 5.000 trabajadores públicos manifestaron su descontento con el reajuste del 3,2% inamovible que ofrece el gobierno. Dirigentes señalaron que el paro se extiende por otras 24 horas a la espera de una nueva negociación a nivel central. Con una mateada que simboliza el trago amargo de las negociaciones y un juego de pelota que representa el mundo de fantasías en que viven los parlamentarios, la Mesa de Empleados Públicos desarrolló una nueva movilización en busca del aumento del salario para el próximo año. Queremos graficar lo que está pasando hoy día, el descontento de los trabajadores del sector público de dos maneras. Una, acá la gente está jugando, un mundo de bici pap. Dos, tomando mate, el mate amargo que nos está haciendo pasar el gobierno. Después de dos meses del fracaso en el parlamento en pleno, el gobierno mantiene la tosuda idea de querer imponernos un 3,2%. No queremos ese reajuste mezquino. Cerca de 5.000 funcionarios caminaron por las principales arterias de la capital regional en una tercera semana de movilizaciones que mantiene con turnos éticos a los servicios públicos del país, incluido consultorios y el hospital regional. Somos la región más pobre, somos la de los sueldos más bajos en salud, sobre todo el hospital tiene sus trabajadores con sueldos los más bajos del país. Por lo tanto, es un tema muy importante para nosotros poder tener un tema adquisitivo que además no solamente el valor, el guarismo, sino que también valorar el trabajo que día a día hacen los trabajadores, sacar adelante la salud pública de este país. Si hoy no hay una solución real que nos beneficie, se extiende por 24 horas. Culpa del gobierno que nosotros estemos en la calle. Es culpa de la administración de la presidenta Bachelet que nosotros estamos aquí. Y le queremos demostrar que este mundo de bici pap se le acaba. El colegio médico anunció que este miércoles saldrán a la calle a marchar en apoyo al movimiento. Un paro que podría concluir dentro de las próximas horas cuando los dirigentes nacionales y el gobierno se reúnan en una nueva mesa de negociación. De no ser así, ya se anunció que las movilizaciones se podrían extender por 24 horas más. Una serie de actividades conjuntas serán concretadas desde hoy entre la Universidad de la Frontera y la Cámara de Comercio Mapuche. Esto luego que las máximas autoridades de ambas instituciones firmaran un acuerdo de colaboración. Realizar diversas actividades conjuntas entre la Universidad de la Frontera y la Cámara de Comercio Mapuche será posible desde hoy gracias a la firma de esta alianza entre ambas instituciones. Fue el rector de esta casa de estudios, Sergio Bravo, y el presidente de la Cámara de Comercio Mapuche, Jorge Reinao, los encargados de oficializar un convenio de colaboración que acercará al conocimiento y la investigación de la Universidad Estatal de la región a los socios de la organización con el fin de aportar capacitación y mejores herramientas para el desarrollo de emprendimientos con pertinencia. Porque su objetivo principal de esto, dirigente Mapuche, es poder emprender en este sistema globalizado que tenemos en el cual ellos no tienen cabida hasta el momento. Las políticas públicas generalmente son hechas en Santiago, y muchas veces son políticas públicas que a nuestra región no les sirven. Llegamos a acuerdo de firmar un convenio marco para poder empezar a trabajar y buscar alguna alternativa donde nosotros como Mapuche podamos también hacer del desarrollo como propio, con harta autonomía y protagonismo Mapuche, o sea que nos falta mucho de eso. Materializar la implementación de la primera escuela de emprendimiento Mapuche será el primer desafío de corto plazo, currículum que será construido entre los profesionales del Instituto de Desarrollo Local y Regional y los socios de la Cámara de Comercio. Primera escuela de emprendimiento Mapuche, un programa que se va a dictar a partir de la primera quincena de diciembre de este año y se va a atender durante el mes de enero. Capacitación que será certificada por la UFRO con un sello distinto, inclusivo y respetuoso de los saberes y tradiciones de esta cultura originaria de nuestra región de la Araucanía. Hacemos un alto en UFRO Noticias, espérenos, ya estamos con más información. ¿Sabías que en la UFRO puedes incorporarte a más de 100 agrupaciones, selecciones deportivas y grupos artísticos? Para mí el eletismo es un estilo de vida, donde lucho conmigo misma. Estamos constantemente trabajando a competir a nivel nacional y para eso la universidad nos da todo el apoyo. Y más que un equipo, nos hemos convertido en un muy buen grupo de amigos. Siempre me ha gustado sacar una sonrisa a las personas, y más si es trabajando en torno al circo. Obviamente la UFRO me ha servido para no dejar esta pasión de lado. Y yo sé que esta habilidad de mana se lleva en un futuro profesional. De manera individual siempre nos hemos preocupado de la sobrecoblación canina y de la cantidad de perros abandonados que hay en las calles. Es por esto que decidimos formar una agrupación y así participar activamente para ayudarlas. Nuestra universidad nos ha ayudado y cada vez que ayudamos a un perrito a sanarse o a encontrar una familia, sentimos que vamos por un muy buen camino. Comenta y comparte UFRO. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. UFRO Medios, red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Se encuentra disponible en todas las plataformas para que puedas vernos desde cualquier lugar. Información y contingencia en redes sociales. Síguenos en nuestro fanspage, twitter y también en nuestro canal de YouTube. UFRO Medios, a través de UFRO Radio, la radio que piensa. UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Y su periódico El Mechón, informando a la región y al mundo. Visita www.ufromedios.cl e infórmate con calidad. UFRO Medios, la red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Ya estamos de regreso para contarles que el ministro subrogante del Medio Ambiente llegó hasta la capital regional para participar del seminario Avances y Desafíos Regionales para la Institucionalidad Ambiental, donde destacó el aporte que realiza la OCDE al país, entregando 54 recomendaciones para mejorar la calidad ambiental de Chile y la Araucanía. En la capital regional se desarrolló el seminario Avances y Desafíos Regionales de la Institucionalidad Ambiental, actividad que busca mostrar a los habitantes el cómo está Chile y la región en materia de medio ambiente, actividades que sí son del gusto de los temuquenses. Me parece muy interesante y necesario hoy en día saber los desafíos que implica para las personas que están a cargo de la administración de la región y también para nosotros los ciudadanos. Bueno, es interesante sobre todo que estas personas que tienen el mayor conocimiento acerca de las temáticas ambientales puedan venir aquí a la región y exponer ya esa información que da más al alcance de uno. Por lo tanto, eso ya es importante. Y por otro lado, el conocer cómo está posicionado el país frente a las temáticas del desempeño ambiental del país, como también del cambio climático. Iniciativa que contó con la presencia del ministro subrogante del Medio Ambiente, que expuso ante los asistentes las evaluaciones del desempeño ambiental que hay en el país, con alcances en el ámbito local. Para regiones como la Araucanía es fundamental toda la gestión de mejorar la gestión de recursos hídricos, el tema de calidad de aire, el tema de adaptarse y mejorar nuestra posición frente al cambio climático y la protección de la biodiversidad, que también se logra con mejores normativas ambientales, como la de calidad de agua que se está impulsando en el lago Villarrica. Evaluaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que en la actualidad revisa las políticas ambientales en el país, que abarcan temáticas de biodiversidad, cambio climático y emisión de gases de efecto invernadero. En el fondo, la región de la Araucanía tiene una posición, tiene una implicancia en las recomendaciones, fundamentalmente entonces en recursos hídricos, cambio climático, biodiversidad y aire. Bueno, la verdad que es una gran oportunidad, primero también desde la información que hoy día se nos entrega a la región, en un nuevo escenario para el país, que tiene que ver con un país que ha tenido un crecimiento económico importante dentro de Latinoamérica, pero que ahora llegó la hora de acompañarlo también con un manejo sustentable de sus recursos. Seminario que tiene como propósito informar y educar a la comunidad en torno a las políticas públicas relacionadas al medio ambiente, para sanear los problemas que abarcan principalmente a la región, que son el déficit hídrico y la contaminación en el aire, que existe hoy en día en la capital de la Araucanía. Representantes de comunidades mapuche y agrupaciones sociales que apoyan la lucha territorial se manifestaron en las calles de la capital de la Araucanía, exigiendo juicios justos para los denominados presos políticos, en cárceles desde Lebu hasta Temuco. La vocera de la Machi, Francisco Linconao, señaló que con esta movilización buscan que se respete el debido proceso a los imputados por el caso Luxinger-Mackay, agregando además que la Machi se encuentra bajo observación en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial. El próximo lunes 21 de noviembre nuevamente se manifestarán en distintos lugares del país y en extranjero. Lo que se está pidiendo, lo que se está exigiendo en estos momentos es que se lleven a cabo esta judicialización con el debido proceso, que se haga justicia, que se tomen en cuenta los antecedentes reales que hay en cada caso y que se bajen los montajes porque hemos visto que nuestras LAMIEN, nuestros comuneros mapuche, hermanos mapuche, están siendo encarcelados y no se está realizando un justo proceso. Un 32% de avance presenta la obra de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable rural Unión Cordillera, que es Cherewe de Cunco, considerado uno de los más grandes de la región. Con un beneficio estimado para 1.187 familias, se emplazan en el sector rural de Cunco las obras de construcción de uno de los sistemas de agua potable rural más grande en la región y el país, con una inversión de 3.700 millones de pesos financiado con fondos sectoriales de la Dirección de Obras Hidráulicas, el sistema de agua potable rural Unión Cordillera tiene hasta el día de hoy un avance de un 32%. Para nosotros es un tremendo privilegio de que hayamos ganado este proyecto, y que las autoridades nos hayan escuchado de que era una gran necesidad en el sector y que va a beneficiar a un gran número de personas, de habitantes, que son 587 familias las que se van a beneficiar con este proyecto. Yo creo que la importancia más grande es que mejora la calidad de vida de los habitantes del sector, nos ayuda a mejorar también la producción de la gente que trabaja en distintas áreas, eso es más que importante yo creo, porque nos da un valor agregado a los productos y a nuestra salud. Con este nuevo sistema de agua potable rural se amplía la cobertura a los sectores rurales de al menos 13 comunidades de la zona. El plazo es de dos años, debiera terminar las obras en mayo del 2018, no obstante que igual han surgido bastantes requerimientos de incorporar viviendas adicionales a este proyecto, con lo cual podría extenderse un poco más. La obra considera la instalación de 172 kilómetros de redes con sus respectivas interconexiones hidráulicas, tarea nada de fácil, siendo supervisado el proyecto de manera permanente por las autoridades. Esta es una etapa, una ampliación del agua potable rural Unión Cordillera. Estamos hablando aquí de una inversión importante, más de 3.700 millones de pesos que estamos invirtiendo en esta obra, más de 110 kilómetros de red que vamos a instalar. Vamos a beneficiar aproximadamente a más de 580 familias con este APR y a la vez vamos a intervenir 600 familias más donde hoy día hay que hacer algunas mejoras. Este sistema de agua potable se ha concretado con la participación ciudadana de las comunidades indígenas que se encuentran dentro del área de influencia. Como una forma de acercarse a la comunidad, Carabineros realizó su tradicional feria de especialidades en pleno centro de Temuco, una instancia que busca encantar a jóvenes para que encuentren un futuro en las filas policiales. Fuerzas especiales, la BOCAR OS7 y el OS9 se dieron cita en la Feria de Especialidades de Carabineros, donde cientos de interesados transeúntes se tomaron un minuto para conocer más sobre el trabajo que realizan estas unidades policiales. Muy lindo, muy lindo, una maravilla. Para nosotros una maravilla. Venimos de Argentina, de Neuquén, es una maravilla. Me parece súper didáctica. Es importante que la comunidad conozca a veces cosas simples, pero que son muy, digamos, válidas para prevenir. Acercan su conocimiento a la comunidad. Está interesante, está habiendo también el tema de los accidentes automovilísticos. Creo que es maravilloso lo que ellos hacen. Buscando encantar a los jóvenes que tengan interés por ingresar a las filas uniformadas, esta tradicional feria se trasladó hasta el corazón de la capital regional, acercando las labores policiales a la comunidad. Nosotros, como carabineros, queremos acercar a la comunidad, que nos conozca nuestras especialidades, en la forma que nosotros trabajamos y en nuestros nuevos equipos que nosotros estamos trayendo acá a la zona de la Araucanía. Y esto básicamente es para también acercar a los jóvenes que a lo mejor tienen dudas de sobre qué estudiar, ofrecerles una carrera, que es una institución en la cual año a año ingresan aproximadamente 1.600 carabineros y postulan alrededor de 7.000. Así que entre más postulantes tengamos, mucho mejor va a ser la calidad de los carabineros que tengamos el día de mañana. Las estrellas de la exposición, estos dos vehículos que se llevaron todas las fotografías. Nadie quiso perder la oportunidad de subirse a esta Durango Police y al Dodge Charge Interceptor, máquinas que son fabricadas especialmente para las policías a nivel mundial y que prontamente serán designados a la región. Hermoso, hermoso, hermoso. Nunca vi yo allá, en las que tienen que hacer unas cosas así, nunca vi. Impresionante. Todo, todo. ¿Y aprovechó de tomarse alguna foto? Sí, acá con el compañero, acá. ¿Me estás filmando? ¿Eh? ¿También? Hermoso. Por el auto. No, está bonito, novedoso. Está bien, porque cosas nuevas que llegan a Temuco, cosas así. Una iniciativa que contó con excelente recepción de quienes transitaban por la Plaza Aníbal Pinto y que permitió a carabineros informar sobre sus especialidades policiales al servicio de la comunidad. Chilenos residentes en Ginebra realizan cada año desde el 2003 actividades de venta de productos típicos de nuestro país en una feria de las tradiciones en Suiza con el objetivo de reunir fondos para ayudar estudiantes mapuche de pedagogía en castellano y comunicación de la Universidad de la Frontera. Donación que fue valorada por las autoridades de la Casa de Estudios en la ceremonia de entrega de la denominada Beca Ginebra. Como institución universitaria nos sentimos orgullosos y honrados de ayudar a canalizar el deseo de la Asociación de Chilenos Residentes en Ginebra cuyo propósito no ha sido otro que la solidaridad. Así distinguió el rector subrogante de la Universidad de la Frontera, doctor Rubén Leal, tras liderar la entrega de una beca cuyos recursos son entregados gracias a chilenos residentes en Ginebra que cada año se reúnen para vender productos típicos de nuestro país en la lejana Suiza, donde llegaron exiliados en tiempos de la dictadura militar en nuestro país. Nos sentimos nosotros muy honrados de poder de alguna manera ayudar a canalizar a estos chilenos que viven en Ginebra que ellos solo con un propósito los mueven, el propósito de la solidaridad. Y eso es muy importante, como decía Adelante, en los tiempos en que vivimos. Porque reconocer a lo humano, entregar, aportar, dar solidaridad sin esperar nada a cambio, hoy día es algo muy importante. Aunque están lejos y hace décadas trabajan y hacen familia en Suiza, los 35 compatriotas que conforman la Asociación de Chilenos en Ginebra no olvidan las necesidades de estudiantes chilenos, sobre todo de aquellos jóvenes mapuche que trabajan por mantener su cultura y su lengua. Somos inmigrantes, estamos en un país como inmigrantes, no hablamos nuestra lengua, nos imponen una lengua, nuestros hijos con dificultad hablan la nuestra, la lengua materna, nosotros exigimos que la hablen, hacemos cursos y todo, y nosotros en la casa. Pero nos imaginamos las dificultades para los mapuches de manejarse en su propia lengua. Eso nos abrió un poco la idea de que sean chicos, y ahora nos gusta mucho la idea de que sean estudiantes castellanos, porque fácilmente van a ser luego los estudiantes, los profesores de Mapudungún. Desde el 2003 cumplen este rol, y en esta oportunidad fueron dos los estudiantes que junto con pertenecer al pueblo mapuche deben ser parte de pedagogía en castellano y comunicación, requisito que según los donatarios busca replicar y mantener en las aulas de clase la cultura originaria para las futuras generaciones. Es una gran alegría, pero además un gran compromiso que hacemos con los que nos entregan esta beca, y además con todos los profesores y la universidad. Buenos días, queridas personas de Ginebra que están residiendo allá. Nosotros con mi compañero estamos muy agradecidos por la ayuda que hemos recibido. Un saludo a todos. Vamos ahora al fútbol, porque Deportes Temuco este domingo a las 12, sí, en horario de misa, enfrenta Wanderers de Valparaíso. La novedad es el retorno tan esperado del paraguayo Cris Martínez. Durante este fin de semana vuelve el fútbol chileno de primera división tras el receso clasificatorio, en el cual Deportes Temuco tendrá un duro desafío ante su similar de Santiago Wanderers, partido que está marcado por las bajas por lesión en el albiverde, aunque en las últimas horas el cuerpo técnico del Pige recibió buenas noticias en torno al delantero Cris Martínez. Sí, claro, es importante que ya Cris vaya sumando minutos. Para nosotros ha sido un jugador relevante dentro del torneo. Lamentablemente lo perdimos por situaciones de orden físico, pero ya está poniéndose a punto. Indudablemente quizás está un par de pasos más atrás sus compañeros respecto de la dinámica de los 90 minutos, pero sí es importante poder contar con él y que a la veredad posible pueda ser una alternativa para nosotros en el once inicial. Cris Martínez que poco a poco está recuperando su condición física para estar a disposición del cuerpo técnico. Por el mismo motivo, Wanderers quiere llevarlo de a poco, para que el paraguayo no tenga una recaída en su lesión y se sume a la larga lista de bajas. Sí, en la mañana nos informa Javier Almazán que salió bien de su cirugía, que no tiene problema. Ahora viene un postoperatorio, digamos, el que inmediato en estas semanas y después ya el proceso de recuperación que es un poquito más lento, pero de verdad rogando para que salga todo bien, primero como persona, segundo como profesional, como jugador, tenerlo disponible lo antes posible, así que esperando que se recupere pronto. Bajas obligadas que no permiten a Deportes Temuco tener un equipo definido. Motivo por el cual se desarrolló un amistoso ante el cuadro de Iberia de Los Ángeles para probar variantes de cara al partido de la duodécima fecha del torneo de apertura. Sí, sí, por eso, porque conversábamos antes. La verdad es que eso se trata, trata de que nos sirva definitivamente lo doy. Para que sirva tiene que ser serio y comprometido en hacer una buena práctica. Carlos mío y los de Lucho, los jugadores me refiero, tenían ese compromiso y lo hicieron de buena forma. Y vuelvo a insistir de que esto le sirve exclusivamente a los jugadores. Nosotros muchas veces planificamos cosas, pero son los jugadores que le dan intensidad para que les pueda servir para el día de mañana rendir mejor. Deportes Temuco que está a seis unidades del liderato exclusivo del torneo de apertura. Plaza que es ocupada en este minuto por Unión Española, que marca la recta final apretada que se vive en el torneo, que tiene al pije con opciones latentes de acercarse al título en las últimas cuatro fechas del campeonato. Revisemos cómo estará el tiempo en las próximas horas en la Araucanía. Bastante lluvioso este mes de noviembre, lluvia. Bueno, revisemos el pronóstico. Gracias. 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 Gracias por informarse con nosotros. Siga la compañía de Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. En especial el saludo de quienes hacen posible que estemos día a día junto a ustedes entregándole la información necesaria para siempre estar comunicados. Muchas gracias entonces y nos reencontramos en cualquier momento. Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó Ufro Noticias. Ufro Noticias.